Qué vergüenza me da. Hoy diputados del Frente Amplio se atrevieron a decir que la ayuda humanitaria de Bukele podría considerarse una invasión militar a Costa Rica. ¿En qué cabeza cabe semejante tontera? El único peligro para nuestro país no son los militares de Bukele, que vienen sin armas, que vienen en vuelos comerciales de Avianca, que vienen con 50 mil bolsas de alimentos, que vienen acompañados de 80 bomberos, que vienen con rescatistas expertos y con perros entrenados para ayudar a nuestros hermanos costarricenses en un momento de emergencia y de necesidad. Por favor, señores, el verdadero peligro no son los militares de Bukele. El verdadero peligro son ustedes, los políticos, los que prefieren quedarse en sus cálculos políticos antes que extender una mano amiga a nuestra gente. Hoy ustedes demuestran una vez más que están dispuestos, al igual que el presidente socialista de España, que también rechazó esta misma ayuda de Bukele. Ustedes acá en Costa Rica prefieren sacrificar el bienestar de los costarricenses, de sus hermanos, a dejarlos a la deriva en medio de la tragedia con tal de mantener sus ideologías nefastas de izquierda y prefieren atacar a quien en este momento nos ofrece ayuda. Eso es ser muy malagradecidos. Eso es ser antipatriotas. Hoy los que más necesitan, los que están en los albergues, los que han perdido sus casas y sus cosas, están viendo como algunos acá prefieren atacar a Bukele, que es el presidente con más respaldo en la región, en vez de ponerse de lado de quienes están pasando hambre en este momento y están pasando necesidad. Desde el Partido Nueva República nos preguntamos, ¿dónde está la empatía de estos diputados de izquierda? ¿Dónde está su compromiso con Costa Rica? Aquí estamos para servir a nuestro pueblo, para priorizar lo que realmente importa. Ustedes, señores del Frente Amplio, son el verdadero peligro en este momento y los verdaderos enemigos del pueblo de Costa Rica.